Dame tu visión, dame, dame, dame tu visión Pollas y pollos necesitan más aire Quiero hacer lo que quiera, nadie me puede parar Caminaré hasta conseguir total y plena libertad No voy a quedarme fuera, todos me quieren pisar Es la pelea por no sentir la oscura y triste soledad Tengo problemas por no aceptar la pura y dura realidad Solo quiero más aire para poder respirar Necesito relajarme y que se calme ya mi ansiedad Solo quiero más aire para poder respirar Necesito seguir mi camino a la libertad Necesito más aire Tengo tocando la vida entera A quien me quiera escuchar En mi pelea por no sentir La oscura y triste soledad Tengo problemas por no aceptar La pura y dura realidad Solo quiero más aire para poder respirar Necesito relajarme y que se calme ya mi ansiedad Solo quiero más aire para poder respirar Necesito seguir mi camino a la libertad Necesito más aire Quiero hacer lo que quiera Nadie me puede parar Caminaré hasta conseguir Total y plena libertad Tengo problemas por no aceptar La pura y dura realidad Solo quiero más aire para poder respirar Necesito relajarme y que se calme ya mi ansiedad Solo quiero más aire para poder respirar Necesito seguir mi camino a la libertad Solo quiero más aire para poder respirar Necesito relajarme y que se calme ya mi ansiedad Solo quiero más aire para poder respirar Necesito seguir mi camino a la libertad Necesito más aire Dame tu visión Dame, dame, dame tu visión